Desde la Secretaría Técnica del Sistema Distrital de Discapacidad los invitamos a unirse a las acciones de la Subcomisión para la Inclusión Social, Laboral y Productiva de las Personas con Discapacidad. Hacemos esfuerzos a nivel distrital para vincular al sector productivo, al sector laboral, a todas las personas con discapacidad, así como a sus cuidadores y cuidadoras. Es un ejercicio importante que realmente conduce a la reducción de brechas, a la respuesta oportuna de las entidades distritales para que cada día Bogotá sea epicentro de equidad, epicentro de inclusión y sobre todo de garantía de derechos para las personas con discapacidad.